Por la jornada 12 de la Liga Profesional de la Argentina, el Racing Club de Paolo Guerrero y Catril Cabellos empató 1 en su visita al Independiente en el Clásico Avellaneda. El volante nacional estuvo en el banco suplentes por quinto partido oficial, pero seguiré esperando hacer su debut profesional la siguiente semana porque no ingresó en todo el partido, mientras que el delantero nacional también estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 69 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas la tocó en 8 ocasiones donde se la pasó más fuera del área que dentro de ella, peleando con los centrales pero que solo pudo ganar en el 33% de duelos individuales, encima de todo no se asoció con sus compañeros ni remató al arco rival, por lo que las críticas aumentaron este domingo y si ya habían algunos murmullos por lo del miércoles, ahora son lloros mucho más sonoros, sobre todo en redes sociales, acusando al depredador de lento y viejo. La cosa es que este partido se empató con los tantos de Martín Cauterucho y Matías Rojas de penal, bastante discutido por el equipo local. Con este resultado, la Academia es noveno con 19 unidades y en su próximo partido recibirán a Laucas de Ecuador por la Copa Libertadores el 20 de abril. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.